Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, aquí está el invitado especial. Los maestros del departamento del Cesar reclaman seguridad en las instituciones educativas. Somos objeto hoy de amenazas, extorsiones y robo. En Valledupar, por colocar un ejemplo, la institución Consuelo Araújo Noguera está ubicada en el barrio Ciudadela 450 años. La rectora Margarita Londoño, ella hace su denuncia. Allí, en esta comunidad, en la institución, roban la parte de las tuberías, tableros electrónicos. En los aires se les roban las tuberías, sillas, pupitres. Mejor dicho, todo lo que se vea mal puesto y incluso bien puesto en seguridad, se lo están robando. Esto es una alarma, es un mal que hoy tenemos encima todas las instituciones y pedimos a las autoridades a que nos acompañen, nos hagan acompañamiento para evitar todos estos problemas. En la institución educativa, Mircea Descantillo también se realizó un plantón el día 19 de junio en protesta por la inseguridad en la que se ven expuestos constantemente los estudiantes y maestros. Exigirle, exigirle a las autoridades que nos hagan acompañamiento y que se cumplan algunos compromisos establecidos en reuniones con las comunidades y con los entes que tienen que ver con la seguridad de las instituciones. Quiero decirles a todos que es hoy el momento de que miren a nuestras instituciones para seguir adelante con seguridad ante todo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Como segundo punto, en el Plan Nacional de Desarrollo Municipal 2016-2019, con su eslogan Valledupar Avanza, se puede apreciar cómo este programa se le apunta a la calidad en la educación, abordando temas como mejoramiento de educación e infraestructura. Hoy la queja de las diferentes instituciones del departamento y del municipio de Valledupar es porque las escuelas están cayendo a pedazos. Y hoy se caen a pedazos porque los tableros no sirven, están prácticamente obsoletos, las paredes se nos derrumban, los techos están rotos. Y una serie de anomalías en infraestructura, no están las baterías sanitarias adecuadas, no hay agua. Este servicio que necesitan los estudiantes para poder estar un día agradable en su institución como el servicio del agua, no lo encuentran muchas veces en las instituciones. Hoy hacemos esta crítica, las instituciones se caen a pedazos, el alcalde Augusto Daniel Luía lo sabe y no hace nada por recuperar esta parte de infraestructura en las instituciones. La institución Leonidas Acuña, en su sede Rafael Vallemesa, también está en las mismas condiciones. Rechazamos desde Aducesar como organización sindical esta actitud de parte de las autoridades que ven que nuestras instituciones hoy están en una manera, de manera muy crítica y no hacen nada. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Como tercer punto, compañeros educadores, en Aducesar, hoy se viene liderando un trabajo en donde los maestros están haciendo una serie, aplicando una serie de derechos de petición, donde hay muchas dudas. Bueno, los maestros preguntan, tengo derecho a la prima de medio año, ¿quiénes son los maestros que tienen derecho? Bueno, los maestros que tienen derecho a la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional, son aquellos maestros sencillamente que son nombrados del año 81, primero de enero del 81, y no cuentan con la pensión gracia. Todos estos maestros que están pensionados y que no se les paga esta pensión gracia tienen derecho a la prima de medio año. En Aducesar conseguimos este formato para llenar que hay que diligenciarlo y entregarlo a la secretaría del municipio. Pero de igual manera los maestros preguntan por el derecho de petición que se está metiendo sobre la cancelación inmediata, la bonificación pedagógica reconocida como docente oficial con el decreto nacional 2354 del 2018. Bueno, compañeros, para hacer un recordero, en el año 2017 la bonificación pedagógica FECODE la ganó colocándola así, un 6% asignación básica mensual en el 2018, un 11% en el 2019 y un 15% en el 2020. Afortunadamente, en el pliego nacional de peticiones de este año logramos que esto se sumara al 19% a partir del año 2021, que es un gran logro por parte de nuestra federación. Pero con esto quería explicarles que por qué están metiendo el derecho de petición los maestros, más que todos provisionales e incluso pensionados. Porque resulta que este derecho es pagado cuando se tiene un año de servicio, cumplido un año de servicio. Algunos maestros que en el 2018, en el mes de diciembre, como cancelaron el 6%, no se les canceló. ¿Por qué razón? Porque no habían cumplido el año. Quiere decir, fueron nombrados en el año 2018, a partir del mes de enero, febrero, marzo, y no cumplieron el requisito. Estos maestros que dejaron de cancelarles, se les está entregando este derecho de petición para que lo radiquen en la Secretaría del Municipio, también e incluso en la Secretaría del Departamento, en ambas secretarías, dependiendo del caso del maestro, y para que se les cancele de manera inmediata esta bonificación pedagógica a cumplir su año completo. Cuando me refiero que los maestros pensionados también tienen derecho es porque hay maestros que fueron pensionados antes del mes de diciembre del año 18, a ellos no les aparece referenciado este pago en su liquidación. Entonces, estos maestros que fueron pensionados en esta fecha, únicamente en esta fecha, tienen el derecho porque tienen montones de años allí acumulados, pero no se les referenció porque fueron pensionados. Entonces, estos maestros pensionados deben meter también este derecho de petición para que se les cancele. En la Ducesar somos todos. Este es el tema del momento. Por permitirnos llevarle la gran noticia a la comunidad educativa de nuestra institución, en especial a los padres de familia y estudiantes de la sede Rafael Valle Mesa, ya todo está listo para que sea intervenida esta sede en sus 24 cursos, batería sanitaria y la ampliación del restaurante escolar. Doy gracias a la Asociación de Padres de Familia en cabeza del señor Daniel Lindarte y Sandro López y la colaboración del Secretario de Educación, Luis Carlos Matute, por el acompañamiento que hicieron conmigo en más de dos años para que esto sea una realidad. Hemos acordado con la Secretaría de Educación de que se intervenga el 50% de la institución y en el otro 50% los grados preescolar primero y segundo estarán laborando en la jornada de la mañana, tercero, cuarto y quinto en la jornada de la tarde, para así llevar a cabo los trabajos a gran satisfacción. Cuando los estudiantes inicien sus labores académicas, en todas las semanas estaremos socializando con ellos y los padres de familia esta nueva actividad para que se lleven a cabo los trabajos sin ningún tropiezo. Agradecemos la colaboración y el sacrificio de docentes y padres de familia y alumnos porque esto sea un éxito. He aquí la opinión de la directriz de FECOLE. Bueno, un saludo a todo el magisterio, de la comunidad educativa, de por supuesto al equipo de trabajo, a la mesa de trabajo, a la renovación magisterial, a Milet Cadena y nuestros demás compañeros y compañeras. Bueno, en efecto, el próximo 26 de julio se realizará una jornada nacional e internacional. Defendamos la paz en Colombia, que tiene el propósito de denunciar el incremento de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, del desplazamiento forzado de las amenazas a todos los sectores sociales y en ese orden de ideas también denunciar la indiferencia del gobierno nacional, especialmente el presidente Duque, que se niega a exigir y a proceder a desmantelar estas fuerzas y estas bandas ilegales para que el control de las armas pase solamente en monopolio del Estado. Y denunciar la actitud miserable del ministro de Guerra, que ha tomado como objetivo es a la población civil, procede a desacreditar a las víctimas y a justificar a los victimarios. Entonces, esta jornada nacional que ha sido convocada por todos los sectores sociales y democráticos del país, que va a contar con el apoyo del movimiento obrero internacional, tal como se manifestó en el marco de la OIT por parte de comisiones obreras y la CGT de España en nombre de los sindicatos europeos y el resto de los trabajadores del mundo, van a estar apoyando esta jornada el próximo 26 de julio. Ya, oportunamente, la federación y las filiales darán las orientaciones respectivas, dado que esta es una convocatoria no exclusivamente del sindicalismo, sino de todos los sectores de la sociedad. A la vez, nosotros denunciaremos el incremento y el hostigamiento y las amenazas, las vacunas a nuestros maestras y maestros en todo el territorio nacional, hasta las directivas de nuestras filiales. Y también, conecto con el derecho de la vida, vamos a denunciar el incremento del paseo de la muerte por falta del respeto a un derecho a la salud digno y oportuno. Este no es un servicio a la salud. Retiremos este término. Este es un derecho y, adicionalmente, le estamos diciendo al gobierno que los maestros y maestras pagamos cumplidamente cada mes nuestro raporte y le corresponde al gobierno hacer lo propio y exigirle a las entidades médicas que cumplan el contrato a través de la FIU Previsora y el FOMAC. Entonces, el 26 de julio, todos a defender la paz y a recoger un millón de firmas para que el gobierno no haga más el intento de hacer ánico los acuerdos de paz. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes.